Barranca Bermeja, al igual que en otras regiones del país, no es la excepción donde la celebración del Día de las Madres ha sido una de las fechas más violentas. Por esa razón, las autoridades municipales reiteran el llamado a la ciudadanía para que no falte la tolerancia en el festejo de esta fecha. Las cifras que tenemos de años anteriores son lamentables, por ende, desde la Administración Municipal y en esa alianza con la Policía Nacional y demás autoridades, el mensaje es a que vivamos estas celebraciones del Mes de Madres en armonía, en unión y sobre todo amor por aquella persona que tanto amamos. Las autoridades esperan que este fin de semana las alarmantes cifras disminuyan, teniendo en cuenta que en 2018, en el Día de las Madres, fueron atendidos 98 casos por niñas familiares. Que no se conviertan en hechos que lamentar y que por el contrario reine la felicidad, la alegría y la tolerancia ante todo con nuestros individuos. La Policía Nacional también se une a este llamado. Que haya un gran acompañamiento de parte de la institución de la Policía Nacional, quien desea que en ese eslogan que ha sacado para este día, precisamente es que la tranquilidad sea su mejor regalo, feliz Día de las Madres y tener el apoyo y la cobertura de todo el servicio. Uniformados realizarán vigilancia en los sitios más concurridos por los barranqueños para celebrar esta fecha especial.